... ...es una de las citas turísticas más importantes del calendario... ...y un año más no ha defraudado... ...con una superficie de 800 metros cuadrados... ...la Junta de Castilla y León invitaba a vivir la experiencia... ...en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR... ...experiencia ligada en todo momento a la calidad... ...de un destino que cada vez elige más gente. Castilla y León se consolida como destino turístico de interior... ...tanto a nivel nacional como a nivel internacional... ...las campañas de promoción y comercialización... ...de nuestra oferta turística están dando buenos resultados... ...en 2013 casi 6 millones de viajeros... ...han elegido Castilla y León como destino... ...un aumento del 2,4% respecto a 2012. INTUR ha sido el escaparate perfecto... ...para promocionar el mayor acto conmemorativo... ...de la comunidad en 2015... ...el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús... ...para el cual la Junta ha creado un plan de promoción... ...al que destinará 3 millones de euros. Una pieza clave será la próxima edición... ...de la exposición de las edades del hombre... ...que llevará por título Teresa de Jesús, maestra de oración... ...y que se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes... ...cuyo cartel ha aparecido por arte de magia. Otro de los atractivos turísticos relacionados con la Santa... ...será la Ruta Teresiana... ...que recorre las nueve fundaciones... ...un turismo cultural y religioso de calidad... ...apoyado con otras acciones... ...como el nuevo programa de señalización turística... ...del Camino de Santiago y la Ruta del Duero... ...Intur ha permitido trasladar las líneas de actuación... ...trazadas en el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018... ...basadas en un equilibrio entre promoción y comercialización... ...que permitirá que Castilla y León se convierta... ...en un destino con una gran oferta turística. Queremos que con el trabajo que venimos haciendo... ...con una conmemoración tan importante... ...que se va a celebrar en Castilla y León... ...a nivel regional pero con proyección nacional e internacional... ...sobre todo consolidar al sector... ...consolidar los datos turísticos de viajeros... ...y de pernoctaciones en el año 2015... ...de la mano de este quinto centenario... ...como proyecto regional y proyecto de comunidad.